¿Cómo se hace la presentación? Yo quería hacer nuestra presentación, que es una cosa complicada, difícil, comprometedora, porque es hablar de cosas que uno tiene muy dentro de sí. Hablamos de sí, es una revista que me mató, yo vivía. Y entonces esta cosa tiene una imagen afectiva muy fuerte. El que fue director de la Cinematica Portuguesa, Bernardo Acosta, decía una frase sobre la cinefilia. Decía, la cinefilia es un modo de organizar la vida en torno a las películas. Creo que la frase es perfectamente aplicable a muchos cinefilios y, por supuesto, se revivió. Cuando quienes fundamos Hablemos del Cine nos iniciamos en la crítica, el cine tenía poco más de la mitad del camino que lleva recorrido hoy y, desde luego, no habríamos podido conseguir un discurso sobre este oficio. Pero la fundación de Hablemos del Cine en 1965 fue a la vez un acto de osadía y de terco amor al cine. Habría que retroceder 50 años para calibrar la locura de crear una revista especializada en cine en un país como el nuestro. Esta disputa no detuvo un grupo de universitarios que borreaban los 20 años y que se propusieron hacer Hablemos del Cine no solo la primera revista de especialidad en nuestro medio, sino la mejor que se pudiera producir. Empiezo por los agradecimientos. Agradecer, en primer lugar, al Festival, a Edgar y a Alicia por haber dispuesto la organización de este acto de reconocimiento. Muchas veces comento, sigo comentando, que a mis 70 años continuo, no siempre, desde manera sistemática, contando algunas, digamos, pequeñas mentiras a amigos que te invitan a, qué sé yo, hoy día a las 7 de la noche o mañana a tal hora, te espero en lugar. Voy a tener que decirle, mira, no puedo, tengo eso ahora. Para muchos resulta incomprensible que uno argumente que por ver una película no asiste a una reunión. Me siento un poco como Peter O'Toole, el actor británico, cuando el año 2003 le ofrecieron un óscar honorario, dijo, pero, comitito, déjeme 10 años más para seguir comitiendo, que murió después de los 10 años. El mismo 2013, pero digamos a fin de año. Terminó aceptando, ¿no? Digo yo, igual, no hubiera podido decir, venga, vamos a esperar un año más. Pero, de todas maneras, ¿no? Con eso lo que les quiero decir es que, aunque se supone, ¿no? Que esta es una edad más o menos avanzada y tal, quienes me conocen saben que, no, me... En el mejor de los casos me siento a mitad de camino. ¡Gracias! ¡Gracias!